¿Vale? Ya Esa, que todavía no se apago No, no, no se dispararon No, no, pero que quita que funciona Ahora ¿Vale? ¿Vale? Que no se ríe a nadie ¿A dónde me dirá la poli que soy yo? Oye, pues no pita, ¿eh? Calla, calla, calla Que me voy a meter por aquí Lleva la alarma, ¿eh? Ahí llegó la caja, ¿eh? Ahí se llora Ok, tiempo Ya Subtítulos por Querien